No dinero ni fama, las cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo y las zancas de una edad Les cuento a los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo, me pierdo en unas cadenas En cuanto a los lomos de un buen caballo, y a una dama lo que quiera A lo mejor a quien quiera, que con mi cuero porra El bus celebra monstruo, y quiero usar a una dama Y en ella después muerto, y el cielo mi alma reclama Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama Cuando me fuera quisiera, que con mi cuero porra El bus celebra monstruo, y quiero usar a una dama Y en ella después muerto, y el cielo mi alma reclama Y en ella después muerto, y el cielo mi alma reclama Que con mi cuero porra El bus celebra monstruo, y el cielo mi alma reclama Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama ¡Gracias!